¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que a pesar de la lluvia me puedan escuchar bien. Lo primero es entender el flujo de aire y enfriamiento de nuestra PlayStation 4 Slim. Para verlo mejor voy a retirar esta tapita superior. Obviamente ya la había aflojado antes del video. Podemos ver que el único ventilador de la consola, aquí para que se contextualicen este es el frente, el único ventilador de la consola toma aire frío de sus laterales. Es por ello que tiene estas rejillas en ambos costados. Y de hecho si lo vemos en perfil podemos ver que esta parte es un poco más elevada que el resto de la platina. ¿Esto es para qué? Para que el aire frío llegue por los costados y lo absorba. Una vez absorbe el aire frío lo desplaza a la parte posterior de la consola para enfriar todo lo que es la fuente de poder y todos los demás componentes y sale por la rejilla posterior. Sabiendo este pequeño detalle y el flujo de aire ya podemos deducir que el mejor lugar para colocar unos ventiladores o la base refrigerante va a ser a este costado, el costado más cercano al ventilador que es el costado opuesto al de la unidad de disco. ¿Por qué? Porque el aire frío va a ser un recorrido más corto hasta llegar al ventilador que si lo colocáramos de este costado donde seguramente este material se va a calentar mucho o poco pero se va a calentar y nos va a llegar el aire un poco más caliente al ventilador. No está de más recomendarles y lo digo porque he visto unos ventiladores en la parte posterior sobre todo hechos de manera casera que los ventiladores en este caso extraigan el aire caliente. Deben estar apuntando hacia afuera porque podemos causar daños graves si inyectamos aire frío justamente en la salida del aire caliente. Dicho esto, vamos a hacer la prueba de control de temperatura. Bien, disculparán la escenografía pero sé que no están aquí por el decorado de la habitación. Así que les voy a mostrar lo que vamos a usar, obviamente la Playstation 4 con el mismo juego ejecutándose en ambas pruebas, el God of War 3 remasterizado, ya está puesto ahí en disco. Aquí tenemos un termómetro de contacto que es el que vamos a colocar en la salida de la consola y nos va aquí en la ventilación de salida y nos va a decir la temperatura. Aquí tenemos un termómetro de ambiente para los que crean que de pronto usamos un secador silencioso o un calentador de ambiente para calentar la zona. Tenemos de hecho entonces dos termómetros, no se fijen en el 92, esta es la humedad relativa aquí en esta habitación y fíjense en el 21.3% que es la temperatura del lugar. Vamos a colocarlo aquí porque la pantallita no deja que se vea claro. Perfecto, él usa la temperatura midiendo este sensor y lo vamos a dejar solo encima de la consola. Tienen un color negro casi exactamente igual y por eso no se ve el contraste, pero lo vamos a dejar acá. Obviamente vamos a usar una base refrigerante, pero para esta no, primero vamos a hacerla así sin ningún tipo de base. Vamos a colocar de una vez nuestro termómetro. Correcto, permítanme, voy a colocar el celular acá en la cámara, en este trípode para que esté mirando de manera fija y ya vamos a usar otra cámara para que se vea el contexto general de todo. Bien, vamos a fijarnos en la temperatura de arranque, algo muy curioso. Al costado izquierdo sin base refrigerante empezamos a subir la temperatura como era de esperarse. Vamos en 46.6, pero fíjense al costado derecho con la base refrigerante como la temperatura está bajando de a una céntima de grado. Esto se explica muy fácil. La Playstation 4 no empieza, sin base, no empieza a operar con su máxima ventilación. Sin embargo, la base refrigerante no tiene un regulador que le diga a qué temperatura está y a qué potencia debe ir. Ella desde el momento en el que se enciende va a máxima potencia. Es por eso que está bajando incluso la temperatura de la consola, la cual ya tenía un poquito de calor acumulado porque es la segunda prueba que estoy haciendo. La base refrigerante logró bajar hasta los 41.1 grados centígrados. Sin embargo, ahora ya está subiendo. Como les indicaba, la base no puede aumentar su potencia, es una potencia estable constante, así que empieza a subir la temperatura como es de esperarse. En el costado izquierdo, nuestra Play 4 sin base refrigerante, como era de esperarse, empieza a subir su temperatura. A veces da saltos de tres décimas de grado centígrado. Tal vez la diferencia más marcada en este punto es la temperatura ambiente, quiere decir cómo la Play 4 está calentando su entorno. En el costado izquierdo, sin base refrigerante, tenemos 28 grados ya, mientras que con la base tenemos 20.3 grados prácticamente estables. Nuevamente, el punto en contra está en el ruido. Definitivamente, hace muchísimo más ruido la base refrigerante que la sola Play 4. Con una diferencia de tan solo 4 grados, pudiera parecer insignificante colocar o no colocar la base. Sin embargo, creo yo que es una gran apuesta para alargar la vida útil de nuestras consolas. Adicional, tenemos el plus de que la mayoría de las bases no solo refrigeran, además ofrecen soporte y carga para los controles. Gracias por ver el video.